Pónganse cómodos reviewers porque a continuación les voy a presentar los nuevos estrenos día 1 que llegarán al catálogo de Xbox Game Pass este mismo año. Así que no se despeguen de ReviewMe, aquí se los presento. Los peluches más tiernos están de regreso y ahora finalmente confirmaron la fecha en la que aterrizarán al catálogo de Xbox Game Pass como estreno día 1. Las carcajadas no harán falta en Party Animals, desarrollado por Recreate Games, un juego de peleas multijugador en el que tomaremos control de un grupo de animales inocentes que se enfrentarán en distintos modos de juego que van desde las batallas campales, batallas por equipos y otro tipo de actividades geniales que podremos disfrutar en múltiples escenarios peligrosos. Habrán tiburones, perros, gatos, conejos, cocodrilos, puerquitos, vacas, gorilas, entre muchos otros animalitos más que saldrán a dejarlo todo para convertirse en los campeones indiscutibles. Cada escenario tendrá diferentes obstáculos y aparición de objetos al estilo Super Smash Bros que van desde pistolas, bats, martillos y otros más que podrían dejar de inmóvil. Party Animals es garantía de diversión y después de una larga espera finalmente estará llegando el próximo 20 de septiembre como estreno día 1 a Xbox Game Pass para consolas, PC y la nube. Número 9 Atlus no quita el pie del acelerador y reveló en el reciente Xbox Showcase un nuevo título que llegará como estreno día 1 al catálogo de Game Pass. Se trata de Persona 5 Táctica, un nuevo spin-off que trae de regreso a nuestros personajes favoritos de Persona 5 aunque con una apariencia más joven. Por lo visto en su trailer estamos ante un juego táctico por turnos basado en cuadrículas similar a Fire Emblem o XCOM, por lo que cada movimiento será de gran importancia para ganar ventaja y posición sobre los enemigos. Cada personaje tendrá un conjunto de ataques que podremos alternar y que usarán puntos durante el turno, así que antes de planear un siguiente ataque habrá que estudiar el escenario a detalle. Persona 5 Táctica llegará a Xbox Game Pass como estreno día 1, el próximo 17 de noviembre de 2023. Número 8 Recomiendo que vayan buscando a otros tres criminales más porque uno de los shooters cooperativos más populares está de regreso con su tercera entrega. Lo que ves en pantalla en estos momentos es Payday 3, desarrollado por Starbreeze Studios en conjunto con Deep Silver, un shooter en primera persona en el que los jugadores formarán parte de una legendaria banda criminal conocida como Payday. Después de un par de años sin acción, finalmente estarán de regreso en los Estados Unidos pero ahora irán por un botín más grande y jugoso dentro de la ciudad de Nueva York. Los atracos estarán repletos de obstáculos así que lo ideal será trabajar en equipo y planear con inteligencia cada movimiento para poder conseguir el mayor botín posible que va desde oro, dinero, joyas y otro tipo de objetos de valor como armas, elementos cosméticos y galardones. Es importante decidir con el equipo el estilo de ataque que desean realizar, ya que a veces lo ideal será realizarlo en silencio o bien pegando tiros por todos lados. Payday 3 se podrá jugar solo o en cooperativo online de cuatro jugadores, siendo una experiencia recomendada para disfrutarla con amigos. Payday 3 llegará como estreno día 1 a Xbox Game Pass a partir del 21 de septiembre del 2023. Número 7 ¿Están listos para construir la ciudad de sus sueños? El puesto número 7 nos dará todas las herramientas para hacerlo una realidad y ahora lucirá sus tremendos gráficos renderizados en alta resolución para inspirarte en el proceso. Esto es Cities Skylines 2, desarrollado por Paradox Interactive, un simulador de construcción de ciudades realista que pondrá a prueba nuestra creatividad para diseñar una ciudad con detalles, herramientas y un sistema IA impresionante que se adaptará a tus decisiones. Puedes modificar el terreno, crear infraestructuras, carreteras y sistemas para lidiar con los cambios de la naturaleza. También debes preocuparte por los habitantes para darles la mejor vida posible. Cities Skylines 2 tendrá un sistema de economía, educación, producción, clima dinámico y muchos otros más que podrían ser estropeados por una mala administración. Cada decisión repercutirá en tu ciudad, así que trata de tomarlas con tiempo. Cities Skylines 2 llegará a Xbox Game Pass como estreno día 1 a partir del 24 de octubre del 2023. Número 6 El estilo visual del juego que estás por conocer es simplemente espectacular, y lo mejor es que llegará este año al catálogo de Game Pass como estreno día 1. Lo que ves ahora mismo es Yousant, desarrollado por Don't Snoot, un juego de acción de escalada y rompecabezas en el que pasaremos la mayor parte del tiempo intentando escalar todo tipo de montañas a gran altura. Jugaremos como un joven que busca desentrañar los secretos de una civilización antigua junto a su pequeña criatura mágica llamada Balasto, una gran compañía que lo ayudará a superar desafíos imposibles al interactuar con la naturaleza. Puedes usar todo tipo de herramientas para escalar superficies a lo largo de diferentes biomas, además de ir resolviendo rompecabezas creativos mientras aprecias paisajes coloridos espectaculares. Emprende un viaje inolvidable y descubre la aventura de tu vida en Yousant, llegando como estreno día 1 a Xbox Game Pass en 2023. Si te está gustando este top de estrenos día 1 en Game Pass, puedes apoyar el video con tu like y suscribiéndote a ReviewMe, te lo agradecería mucho. Ahora sí, continuamos. Número 5 Bienvenidos al año 2040, un futuro invadido por las criaturas más feroces de la historia, los dinosaurios. Capcom presenta Exo Primal, un juego de acción cooperativo en línea en el que enfrentaremos tremendas hordas de diferentes especies de dinosaurios usando trajes con tecnología de punta, conocidos como exoarmaduras. Habrán tres tipos de armaduras. Las de asalto fueron diseñadas para realizar grandes cantidades de daño a los enemigos mediante ataques de corta, media y larga distancia. Los tanques están hechos para absorber la mayor cantidad de daño para proteger a sus aliados. Y por último, los de apoyo, que cuentan con funciones para potenciar al equipo y asegurar su supervivencia. Lo mejor es que cada soldado podrá cambiar en cualquier momento su exoarmadura y adquirir componentes con habilidades geniales para enfrentar a los dinosaurios feroces, que ahora han llegado con mutaciones extrañas. Exo Primal llegará el próximo 13 de julio como estreno día 1 a Xbox Game Pass. Número 4 Si te gustan los juegos tipo Dead by Daylight o Friday Dead 13, entonces el cuarto puesto es para ti. Se trata de una nueva experiencia de terror asimétrica en tercera persona basada en la innovadora e icónica película de terror de 1974, La Masacre de Texas. Esto es The Texas Chainsaw Massacre, desarrollado por Sumo Digital, un juego de terror multijugador en el que los jugadores podrán tomar el rol de los supervivientes o bien el rol de la familia asesina. Si formas parte del grupo de cuatro sobrevivientes, su objetivo será buscar todo tipo de herramientas que les ayuden a encontrar una salida cuanto antes. Entre menos ruido hagas, más probabilidades tendrás de escapar. En cambio, el equipo de asesinos conformado por tres jugadores tendrán que salir a buscarlos usando ciertas habilidades para escuchar hasta el más mínimo ruido. Cada personaje contará con un set de habilidades predefinidas, pero más adelante se desbloqueará un árbol de habilidades para personalizar el estilo de juego. The Texas Chainsaw Massacre tendrá múltiples mapas inspirados en la película original para elevar la atención en todo momento, llegando como estreno día 1 a Game Pass el próximo 18 de agosto del 2023. Prepárense para explorar junto a una marioneta bastante conocida, una de las ciudades más peligrosas habitadas por monstruos inimaginables y criaturas mecánicas horroríficas. Neowise presenta Lies of P, un juego Souls-like que nos cuenta una historia alternativa de Pinocchio, una marioneta creada por Gepetto que se encuentra atrapada dentro de la ciudad de Krat, un lugar infestado por la locura y la sed de sangre. En Lies of P tendremos que enfrentar a todo tipo de enemigos mecánicos usando un gran arsenal de armas que podremos ir combinando con habilidades poderosas para adaptar un estilo de combate único. Los enfrentamientos serán complejos y requerirán de una gran coordinación para saber cuándo atacar y cuándo es necesario moverse en el momento indicado. La ciudad estará repleta de enemigos comunes, minijefes y otra clase de criaturas feroces que harán que la dificultad aumente considerablemente. Lies of P promete ser una de las experiencias Souls-like más atractivas del 2023, destacando por tener excelente jugabilidad, gráficos e historia, llegando como estreno día 1 a Xbox Game Pass el próximo 19 de septiembre del 2023. Número 2 El segundo puesto se lo lleva a uno de los juegos de carreras más realistas que contará con entornos y autos recreados con una fidelidad gráfica de otro nivel, para convertirlo en una verdadera experiencia de nueva generación. Lo que ves en pantalla en estos momentos es Forza Motorsport, desarrollado por Turn 10. Un juego que nos dejará competir en carreras de alta velocidad con más de 500 autos modernos, 20 entornos realistas con ubicaciones recreadas y múltiples diseños de pistas espectaculares. Forza Motorsport lucirá gráficos de calidad fotográfica que incluyen sistemas avanzados de clima, acumulación de daños y físicas mucho más realistas. Además de contar con un amplio sistema de personalización con más de 800 piezas disponibles para mejorar el rendimiento y vencer a los oponentes IA más avanzados. Por supuesto también contará con modos multijugador para enfrentar a tus amigos en carreras épicas para ver quién es el mejor piloto. Forza Motorsport finalmente confirmó su fecha de lanzamiento en el Xbox Game Showcase, llegando como estreno día 1 a Xbox Game Pass a partir del 10 de octubre del 2023. Llegamos al primer puesto. Un título que prácticamente nos dará un universo entero para salir a explorarlo y escribir nuestra propia historia en las estrellas. Bethesda presenta Starfield, un próximo juego de rol de ciencia ficción que nos dejará viajar por toda una galaxia en busca de un artefacto secreto que podría ayudar a resolver las preguntas del universo. Starfield será tan inmenso que parece que dará una jugabilidad infinita, pero para que se den una idea trataré de resumirles algunas cosas que podremos hacer. Starfield nos dejará crear nuestro propio personaje con rasgos y una apariencia única con cientos de accesorios disponibles. Podremos visitar no uno o dos o tres planetas, sino cientos de planetas ubicados dentro de su propio sistema solar y cada uno tendrá diferentes condiciones de vida. Algunos planetas estarán colonizados y podremos explorar múltiples megaciudades para adquirir nuevas misiones y avanzar en la historia principal. Starfield te permite explorar libremente cada mundo, usar herramientas de escaneo, interactuar con la naturaleza o bien investigar zonas de interés como naves para encontrar objetos de valor. También tendrá un espectacular y amplio sistema de combate tipo shooter con una gran variedad de armas y mecánicas para enfrentar a las distintas amenazas del juego. A todo esto hay que sumarle que podremos colonizar planetas, construir bases, modificar naves, reclutar trabajadores y conocer todo tipo de personajes con un sistema de IA completo que abarca cientos de miles de líneas de diálogo para vivir una experiencia auténtica basada en nuestras propias decisiones. Deben de entender esto. Starfield será el estreno más grande en la historia de Game Pass y esto cambiará el servicio para siempre. Realmente nadie está preparado para este juego. Starfield llegará el próximo 6 de septiembre al catálogo de Xbox Game Pass, pero si adquieres una edición Premium, obtendrás 5 días de acceso anticipado. Y así terminamos los próximos estrenos día 1 confirmados que llegarán más adelante en el 2023. Los siguientes meses serán una verdadera locura y mejor hay que ponernos a pensar de dónde vamos a sacar tanto tiempo para jugarlos todos. Me despido preguntándoles, ¿qué juego esperan más? Los dejo en su pantalla con un top 15 de los anuncios más grandes del Xbox Game Showcase. Muchas gracias por estar aquí, soy Luis Miguel García y nos vemos a la próxima.